La historia de la discriminación hacia los negros en Alemania tiene raíces de larga data. Entre los siglos XVII y XIX, el imperio alemán se había expandido por África, donde había colonizado distintos territorios y sometido a las poblaciones locales a su dominio. Para justificar el colonialismo, se difundió la idea de que el hombre blanco europeo era el representante de la verdadera civilización y que su destino era guiar al resto del mundo hacia el progreso. Al mismo tiempo, se creía que el negro encarnaba el salvajismo y la barbarie y que había que domesticarlo para que evolucionara hacia un estadio superior.